Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naughty Novelas, el día de hoy te contaré quiénes son las parejas en la vida real de los actores de la gran serie turca Todo por mi familia o Kar de Schelerin, serie que está conquistando el corazón de muchos por su gran historia de drama familiar y que claramente te recomiendo ver si aún no lo estás haciendo, te aseguro que te encantará. Ghost de Turker es la bella actriz que da vida a Harika, la hija de Susan y Kenan. Esta bella actriz tiene en la actualidad 26 años de edad y al investigar un poco sobre su vida sentimental nos dimos con la gran sorpresa de que está casada. Así es, Ghost de se casó con Anil Guler el año pasado, exactamente el 24 de julio del 2021 y a la fecha comparten su amor con sus dos bellas mascotas. Ahu Yaktou es la bella actriz y modelo que da vida a Susan, la madre de Harika y amante de Akif. Esta bella actriz tiene en la actualidad 43 años de edad y ha sido parte de grandes éxitos como Paramparka, Fuerza de Mujer, Amor y Castigo y actualmente triunfa con Kar de Schelerin. Con respecto a su vida sentimental, Ahu es una de las actrices que más polémica ha generado, ya que en el 2012 se casó con el comediante Jem Gilmas y además estando embarazada. Lo polémico de esto fue que Jem era la expareja de su mejor amiga, Jan Sudere, y lo que mal empieza lamentablemente mal termina, y solo un año después el matrimonio pasó a ser un divorcio. Su última pareja pública fue el escritor Aijan Bosturk, pero de un momento a otro se les dejó de ver juntos, esto a pesar de que la pareja se reunía incluso con la familia en distintas ocasiones. Turhan Jihan Sinssek es el gran actor que da vida a Okulyan, un famoso actor turco de 29 años de edad que viene trabajando en distintos proyectos de cine y televisión desde el 2009. Con respecto a su vida sentimental, se habló mucho sobre Turhan y su pareja, ya que muchos afirmaban que estaban casados, porque casualmente su novia es Sinem Sinssek, y como pueden ver llevan el mismo apellido. Pero fue el mismo Turhan quien se encargó de aclarar que no están casados, pero viven juntos y tienen planes para casarse este año. Para los que no lo sepan, en Turquía, luego del matrimonio y como parte de una costumbre, la novia lleva el apellido de su esposo luego de la boda y por eso se produjo todo este incidente. Onur Seyid Yaran es el galán turco que da vida a Doru Hatakul. Este gran actor tiene 26 años de edad en la actualidad y lleva trabajando en televisión desde el 2016. Onur es además de actor modelo y fue ganador del concurso a mejor modelo de Turquía en el 2016. Con respecto a su vida sentimental, Onur definitivamente no está soltero, pero prefiere mantener su vida amorosa en privado, ya que en algún momento fue captado por las cámaras de televisión subiendo a su auto junto a una bella joven, la cual se tapó el rostro y no pudo ser identificada, pero se le ha relacionado sentimentalmente con la actriz Su Burju, la bella actriz que da vida a Sige. Esto debido a que en más de una ocasión han publicado fotos juntos en las redes sociales, donde están muy felices y comparten fotos de solo ellos dos, sin nadie más del elenco cerca. Damla Suu Ikizoglu es la bella actriz que da vida a Melissa Takul, una joven actriz de 23 años de edad que empezó su carrera actoral en el 2018 y luego fue parte de una campaña publicitaria que se presentó en el mismísimo Festival de Cannes, haciendo que su popularidad y el interés del público creciera rápidamente. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que Damla Suu mantiene una relación amorosa con el actor Oral Oser, pero esta relación ha recibido muchas críticas debido a la diferencia de edad, ya que Oral es 14 años mayor, pero al parecer las críticas solo fortalecieron la relación, puesto que Oral le pidió matrimonio Damla Suu en junio del 2020 y ella misma lo compartió a través de sus redes sociales, aunque de manera muy extraña borró la publicación poco tiempo después, pero la pareja sigue junta y disfruta de su relación a plenitud. Fadik Sebin Atasoy es la bella actriz que da vida a Zengul Eren, esta gran actriz tiene actualmente 46 años de edad y una larga carrera actoral desde el año 2000, sin embargo en el 2011 decidió cambiar de ambiente y se fue a vivir a los Estados Unidos por casi 5 años. En este tiempo conoció y se enamoró de uno de los diseñadores más importantes del mundo, llamado Mike Bincel. En aquel entonces ambos se veían muy felices y compartían imágenes juntos, sin embargo a partir del 2017 dejaron de hacerlo, por lo que se presume que su relación terminó. Juney Mete es el gran actor que da vida a Orhan Eren, el tío de nuestros protagonistas. Este gran actor lleva trabajando en cine, televisión y teatro desde 1991 y con respecto a su vida sentimental se sabe que Juney está felizmente casado con Seyma Kormaz, una bella actriz de 33 años de edad conocida por su papel de María en la exitosa serie Kurulus Osman. La pareja se casó el 1 de mayo de 2019 ante la gran sorpresa y claramente la crítica de los medios, esto por la diferencia de edad, pero ambos demuestran su amor abiertamente a través de las redes sociales. Yelil Nalya Khan es el actor que da vida al villano de esta serie, Akif Atakul. Yelil es un veterano actor de 43 años de edad y por lo general ha interpretado a villanos a lo largo de su carrera. Con respecto a su vida sentimental, Yelil es uno de los actores que más polémica genera, ya que ha tenido distintas parejas a lo largo de su vida, pero la última relación pública que tuvo fue con Merve Zeynep Sesgi, con quien mantuvo una relación amorosa del 2020 al 2021. Pero para este año, al parecer, esta relación habría terminado, sobre todo porque en los últimos meses Yelil empezó a ser relacionado sentimentalmente con Ahu Yaktou, la actriz que da vida a Susan en la serie y que casualmente es su amante. Ante esto, ninguno de los dos ha salido a negar o a firmar esta noticia, pero se sabe que son muy cercanos, tanto dentro como fuera de las grabaciones. Jalil Osgur es el gran actor que da vida a Kadir. Jalil es un gran actor de 28 años de edad y ha sido parte de grandes éxitos como Ertugrul, Hakan el protector, el campeón y claramente todo por mi familia. Con respecto a su vida sentimental, Jalil se ha visto envuelto en un triángulo amoroso, considerado por muchos como una infidelidad, ya que mantuvo una relación con Debrim Oskan. Pero poco tiempo después de terminar esta relación, los medios empezaron a decir que Jalil empezó una relación con Ilaida Silan, quien era la mejor amiga de su expareja. Esto dio mucho de qué hablar, sobre todo porque cuando en sus redes sociales le preguntaron a Debrim si alguna vez alguien le había hecho daño o le habían traicionado, ella respondió al mensaje diciendo que sí, y lo peor fue que dijo que fue su mejor amiga. Luego de esto no dijo más al respecto, pero quedó claro que el mensaje iba dirigido para Ilaida. Su Guryu Yatsuki Kusyung es la bella actriz que da vida a Sige y es una de las actrices más jóvenes del elenco, ya que tiene tan solo 17 años de edad, pero a su corta edad ya cuenta con una larga carrera actoral, puesto que fue parte de series como Amor de Familia, Amor a Segunda Vista y otras grandes producciones. Con respecto a su vida personal, Su es bastante joven así que no tiene pareja o por lo menos no tiene una pareja pública, sin embargo es relacionada constantemente con Onur Segid Yarán, quien da vida a Doruk en la serie. Pero como lo dije antes, ambos han salido a desmentir esta supuesta relación y además siempre dejan en claro la gran diferencia de edad de casi 10 años y lo segundo y más importante es que Su sigue siendo menor de edad. Yigit Koyak es el gran galán turco que da vida a Omer. Este guapo actor turco tiene 26 años de edad actualmente y su carrera empezó en el 2017 con distintas campañas publicitarias. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que Yigit mantiene una relación con la atleta profesional Berbe Sanjak, quien es una reconocida deportista turca, ganadora de distintos premios en su disciplina. La relación se muestra sólida pero a la vez alejada de los medios, ya que ambos prefieren mantener un perfil bajo en cuanto a su relación amorosa se refiere y además no se han animado a publicar fotos juntos. Sin embargo, siempre se dejan un comentario de amor en cada foto que publican. Una de las pocas imágenes que ambos tienen juntos es esta y fue tomada por los medios turcos y en aquella ocasión ambos dijeron que no se ocultaban de nadie pero que tampoco tienen la necesidad de ventilar su relación. Y estas fueron las parejas en la vida real de los actores de Todo por mi familia o Karjechlerim. Sé que no mencioné a algunos personajes como Nebahat, Ivyke, Iceberg y otros, pero es porque están solteros o tienen relaciones amorosas bastante alejadas de los medios, pero si tú sabes algo al respecto, compártelo con todos en los comentarios. Espero que este video te haya gustado, si es así te invito a ver este otro video donde te cuento 10 cosas que quizás no sabías sobre Todo por mi familia. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.